Y reanudamos la sesión con la intervención del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, Pacho. El presidente tiene tiempo libre. Pues muchísimas gracias al centro, a las amables palabras también del coordinador, aunque estas últimas del tiempo libre, si uno no sabe hacer buen uso de ese tiempo, es un compromiso. Además de intervenir en último lugar con lo que eso representa de compromiso y de necesidad de no incidir o repetir aspectos y cuestiones que ya se han expuesto con anterioridad, además de forma brillante, y que en casi todos los aspectos comparto, incluida aquella proyección que tengan las consideraciones hechas, sobre todo de futuro, respecto de la jurisdicción penal, que es el ámbito en el que yo voy a focalizar mi exposición, de tal forma que, consolido aquí y hago mío las exposiciones que se han hecho antes, sobre todo respecto del papel constitucional, tanto del Tribunal Supremo como cúspide en la organización jurisdiccional en los términos del artículo 123 de la Constitución, con reserva del aspecto de tutela de los derechos fundamentales que sigue residenciando en el Tribunal Constitucional y también reitero y hago mío todas las apreciaciones respecto del papel constitucional también que el artículo 152.2 reserva a los Tribunales Superiores de Justicia, recordando que en ese diseño constitucional de los Tribunales Superiores a estos Tribunales Superiores se les describe como la culminación de la organización judicial en el territorio, en el ámbito de la comunidad autónoma, y también se pauta que dentro de ese ámbito territorial se culminen las instancias de todos los procesos que sean conocidos en primera instancia dentro del territorio de la comunidad, lo cual no implica necesariamente que esa culminación de las instancias lo haya de ser ante el Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio, como se expuso ya en la primera de las intervenciones, que el artículo 95.2 del Estatuto de Autonomía del año 2006, en esos términos, viene redactado y así ha sido validado por la sentencia del Tribunal Constitucional 31.2010, si bien de la fundamentación que se da para la validación y adecuación a la Constitución de esa previsión, se hace en el entendimiento de que ha de realizarse una interpretación conforme a las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y también a las leyes procesales, lo cual no es obice, lógicamente, para que estas leyes procesales, incluso la Ley Orgánica del Poder Judicial, pueda ser modificada para su adecuación a esta previsión del Estatuto de Autonomía, es decir, que en determinado escenario de organización jurisdiccional sea el Tribunal Superior de Justicia quien efectivamente culmine las instancias dentro del ámbito de la comunidad autónoma. Como no puede ser de otra manera, yo mi inicio también pretendía ubicarlo en la naturaleza del Tribunal Constitucional, porque el primer título de la jornada es la función del Tribunal Constitucional como tribunal casacional y el relevante papel que en ese cometido le incumbe por previsión constitucional. como garante y así se… como garante, más que como garante, como herramienta más propicia para lograr estándares, se dice, aceptables de certeza, de seguridad jurídica y de igualdad jurídica. Creo que esta es una aspiración, son objetivos que están en la línea que exponía el profesor, compañero de la sala tercera, Pablo Ocas Murillo, en cuanto al aspecto de la eficiencia que tenemos que buscar en la actividad jurisdiccional relacionada con la satisfacción máxima del derecho de los ciudadanos a obtener una tutela efectiva en toda su dimensión. Y yo, marcando aquí estos objetivos como horizonte a lograr por esta vía de la tarea unificadora que ha de corresponder al Tribunal Supremo como responsable de la unificación de la doctrina jurídica, suscitaba aquí algunas cuestiones que pueden representar un óbice para que ese horizonte, esos objetivos, se realicen plenamente. Y lo relacionaba con tres aspectos. En primer lugar, sobre la delimitación del interés casacional como concepto jurídico indeterminado y el rigor o nivel de interpretación que se dé a este concepto de interés casacional en el filtro, en el juicio de admisión de los recursos ante el Tribunal Supremo. Y aquí, como mi exposición se va a centrar en la jurisdicción penal, ha de reconocerse que en la jurisdicción penal aquí tenemos un problema. Tenemos un problema relacionado con el hecho que el interés casacional, así como en otros ámbitos jurisdiccionales y en otras leyes de procedimiento, se llega a describir en qué escenarios puede identificarse un interés casacional. Este es un concepto, no digo extraño a la ley de enjuiciamiento criminal, pero sí de introducción muy novedosa y por novedosa pendiente todavía de fijación. Me refiero a que es en la ley 41 barra 15, donde en la ley de enjuiciamiento criminal se habla por primera vez de interés casacional y no precisamente para diseñar el escenario que justifique el recurso por interés casacional, sino exclusivamente y de forma tangencial en el artículo 889 de la ley de enjuiciamiento criminal para habilitar al Tribunal Supremo a inadmitir estos recursos de casación. Luego lo desarrollaremos más ampliamente por providencia sucintamente motivada cuando haya unanimidad de los magistrados de la sala por falta de interés casacional. No da más pistas la ley de enjuiciamiento criminal sobre qué haya de entenderse por interés casacional. Curiosamente, y la verdad es que es para analizar por qué nuestro legislador utiliza esa técnica, habla en ese contexto del interés casacional, pero antes es en la exposición de motivos donde el legislador sugiere qué es lo que haya de entenderse por interés casacional. Insisto en la exposición de motivos, no en el cuerpo articulado de la ley 41-2015, con lo cual nos deja un escenario que solamente va a poder ser llenado, lógicamente, por el Tribunal Supremo y a fe que lo ha hecho ya en el acuerdo no jurisdiccional de 9 de junio del pasado año 2016 al que luego nos referiremos. Pero, en fin, que tenemos ese problema específico añadido de delimitación de lo que haya de entenderse por interés casacional y, por supuesto, como la ley procesal no identifica el interés casacional de forma articulada, pues las partes, ni que decir tiene, que se encuentran con un obstáculo, una dificultad añadida a la hora de intentar recurrir justificando el interés casacional. Porque, aunque no se describa en la ley procesal, lo que sí dice el Tribunal Supremo en las providencias que luego ha dictado inadmitiendo recursos de casación por falta de interés casacional es que las audiencias, en el filtro de preparación del recurso de casación, ya podrían no tener por preparada la casación cuando el recurrente no justifique suficientemente el interés casacional en el recurso que se está intentando. Bien, ese es un primer problema que yo he identificado ahí para conseguir este horizonte de prestación eficiente del servicio público al ciudadano que viene a los tribunales en busca de una tutela efectiva. En segundo lugar, se identifica también una dificultad añadida con el hecho de que no tenemos una regulación positiva del grado nivel de vinculación hacia abajo, la vertical, por parte de los jueces y tribunales inferiores respecto de las sentencias que manen del Tribunal Supremo. Tenemos una legislación orgánica que dispone la vinculación de las sentencias del Tribunal Constitucional y, en cuanto a la vinculación de las sentencias del Tribunal Supremo, no tenemos, más allá de la previsión del artículo 1.6 del Código Civil, sobre el valor de la jurisprudencia en la interpretación como complemento del ordenamiento jurídico que habrá de aplicarse en función de esa doctrina reiterada del Tribunal Supremo en la aplicación e interpretación de la norma. Pero no tenemos, tampoco en la ley de juridimiento criminal, ninguna disposición expresa en la que se formalice una vinculación especial de los tribunales inferiores respecto de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y se echa en falta, y no estoy hablando de una vinculación fuerte en el sentido de que si no se observa podría el juez incurrir en cualquier tipo de responsabilidad, sino en una vinculación, y aunque sea débil, pero que al juez inferior le lleve a reconocer una autóritas a las sentencias que emanen de la sala segunda y que le lleve a su aplicación no automática, pero sí lo que se le pediría es que, en el supuesto de abandono de esa sentencia del Tribunal Supremo, pues lo fuese debidamente razonada. Segunda dificultad añadida, la tercera y también que se predica específicamente de la jurisdicción penal, es la dificultad de realizar esta finalidad unificadora en los supuestos, insisto, como ocurre en la jurisdicción penal, en los que la casación desborda ampliamente esos fines unificadores en la aplicación del derecho sustantivo. Y aquí hizo alusión a ello al inicio Miguel Ángel Jimeno. Tiene mucho que ver con el actual diseño de nuestra casación penal. Luego entraremos más en detalle. Pero que, en la medida en que es todavía una casación como recurso extraordinario, cierto es, pero que se admite frente a una sentencia dictada en instancia única por los compromisos asumidos por España en convenios internacionales y algunas condenas que se han derivado para el Estado español por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por inobservancia de la exigencia del artículo 14.5 del Pacto Internacional, esas exigencias a la Sala Segunda le ha llevado a hacer una interpretación de esta casación que en realidad la ha convertido en un juicio revisorio, no sólo sobre la aplicación del derecho, sino también sobre el hecho. No tanto sobre el hecho, sino sobre la prueba que lleva a ese hecho. Y en la medida en que el Supremo pierde energía en ese tipo de análisis o revisiones, es evidente que sólo es en perjuicio de la función unificadora de la aplicación del derecho penal sustantivo. Bien, todavía en esta fase inicial de introducción y aunque con ello venga de alguna forma a justificar por qué no he dado una respuesta explícita o la he hecho por esta vía a la última propuesta que se nos dirigía desde la coordinación sobre escenarios futuros de diseño de la jurisdicción en un escenario de reforma constitucional, claro, yo, ciertamente a mí me cuesta imaginar ese escenario pero no por la necesidad que yo veo también, obviamente, de adecuar la organización judicial a la organización territorial del Estado en general, cuanto que en el marco específico de la jurisdicción penal y aquí se establecen parangonadas las demás jurisdicciones en las que, por la naturaleza y los intereses que están en juego generalmente privados en el caso de la jurisdicción civil, el Tribunal Supremo puede compartir y comparte esa función casacional o unificadora con los tribunales superiores cuando estamos ante supuestos de aplicación del derecho civil propio o en el caso de lo contencioso administrativo y después de la reforma de la ley orgánica 7 barra 2015 también se agotaría la casación ante el Tribunal Superior de Justicia y concretamente en la sección de casación que se crea en esta reforma orgánica dentro de la misma sala de lo contencioso administrativo de los tribunales superiores esto no ocurre ni es previsible que ocurra en el caso de la jurisdicción penal y tampoco en el caso de la jurisdicción laboral pues ambas materias constituyen materia de reserva exclusiva del Estado en el plano legislativo tanto en lo que hace a la legislación penal sustantiva como en lo que hace a la legislación procesal penal claro, ciertamente hay un escenario posible de reforma constitucional pero a uno o a mí personalmente al menos me cuesta mucho imaginar un escenario incluido de reforma constitucional donde el Estado ceda hacia adentro, hacia los territorios, esta capacidad de legislación en materia penal y procesal penal ¿por qué? pues porque los Estados en el contexto en el que nos desenvolvemos de la legislación y del proceso penal ha hecho un núcleo duro de soberanía insisto, no solo interna sino hacia afuera y de hecho no solo España sino todos los países del entorno de la Unión Europea en ese proceso de integración dentro de la Unión la única materia que ningún Estado ha cedido a la Unión justamente es en materia penal y en materia procesal penal insisto en que ante ese escenario de conservación de esa manifestación plena de soberanía de los Estados cuesta imaginar que incluso en un escenario de reforma constitucional los Estados hacia las regiones puedan ceder capacidad legislativa en estas áreas y claro, el hecho de que la legislación penal y procesal penal esté reservada al Estado hace que el papel del Tribunal Supremo como cúspide de la organización jurisdiccional pues deba ser él y solo él quien realice esa interpretación unitaria del derecho penal para todo el ámbito nacional como decía, yo voy a centrar la exposición en este campo de la jurisdicción penal pero además voy a intentar hacer un esfuerzo e intentaré hacerlo de síntesis para dar dos fotografías precisas del estado de la casación y la apelación penal actual y mejor dicho, el actual no, si hablamos en términos cronológicos de leyes hablaríamos, y aquí se especifica así, casación y apelación penal previa a la ley 41-2015 y luego examinaremos ese estado de situación post ley 41-2015 como saben, en la regulación del proceso penal esta ley, la 41-15 de 5 de octubre de reforma de la ley de juiciamiento criminal para el fortalecimiento de las garantías del proceso lo que hace es transponer a la ley procesal e implementar en la práctica lo que orgánicamente se había regulado ya desde la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que se opera por ley 19, ley orgánica 19-2003 de 21 de julio en el que se reforma el artículo 73-3 y ahí ya se introduce, insisto, la previsión orgánica de creación de una sala de apelación dentro de los tribunales superiores de justicia y también dentro de la Audiencia Nacional con el objeto ahí anticipado en la exposición de motivos de generalizar la doble instancia penal hay que tener en cuenta que esa ley orgánica de 2003 está muy próxima al dictamen del Comité de Derechos Humanos del año 2000 y al acuerdo inmediato de septiembre de ese mismo año de la sala segunda del Tribunal Supremo y la sala de gobierno del Tribunal Supremo donde instaba al Poder Legislativo a hacer efectiva esa segunda instancia en todos los procesos penales bien, la reforma orgánica del año 2003 contempla ya esa doble instancia penal crea orgánicamente, insisto, las secciones de apelación en los tribunales superiores de justicia pero lo que ocurre es que la ley procesal no entra a desarrollar ese recurso de apelación por tanto teníamos la previsión orgánica pero no teníamos ninguna herramienta para implementar e invocar ese recurso de apelación hasta la llegada de la ley 41 barra 2015 es decir, 12 años después bien, obviamente esa espera ha hecho que todos los que nos movemos en este ámbito haya sido una reforma muy bien recibida otra cosa es los términos en los que se ha articulado esa generalización de la doble instancia la ley 41.15 no solo generaliza la doble instancia sino que se permite el acceso a la casación de todo el catálogo de delitos que hasta esta reforma no tenía ninguna posibilidad de acceder al Tribunal Supremo por vía de la casación ¿por qué? pues porque en la casación ante el Tribunal Supremo la que aquí se denomina como casación ordinaria solamente era posible frente a las sentencias dictadas en primera y única instancia por las audiencias es decir, para delitos graves todos aquellos que tenían consigo pena privativa de libertad superior a 5 años o pena de otra naturaleza superior a 10 años en esta casación que yo aquí etiqueto como ordinaria los motivos de la casación no se limitaban solo a la infracción de precepto legal sino que incluía un supuesto de muy puntual de error en la valoración de prueba relacionado con documentos literosuficientes pero además incluía los motivos de los 850 y 851 que son los que etiquetan el quebrantamiento de forma por vicios improcediendo e inyudicando y además en la reforma del año 2003 se incluye una nueva redacción del artículo 852 que no hace sino transponer a la ley procesal la previsión del artículo 5.4 de la ley orgánica del Poder Judicial que preveía sigue preveyendo sigue diciendo que en todo caso en todos los recursos de casación las partes podrán invocar la vulneración de derechos fundamentales como fundamento del recurso de casación bueno, esa previsión de articulación de un motivo de casación la vulneración de derechos fundamentales se lleva al artículo 852 de la ley de enjuiciamiento criminal también introduciendo esa redacción un en todo caso lo que parece que está indicando que más allá de la casación por infracción de ley o quebrantamiento de forma en todo caso se puede recurrir también a casación por vulneración de derechos fundamentales bien, en el estado de situación actual que hay que reconocer que sigue siendo a pesar de que ya está vigente la ley 41-2015 desde el día 6 de diciembre del año 15 a pesar de ello este régimen de recursos es el que está siendo vigente actualmente en un 99,9% de las causas que hoy se están sentenciando en audiencia porque la transitoriedad de la ley 41-2015 supone que el régimen de recursos que se instaura en esta reforma no es de aplicación sino a las causas que se incoan a partir de su vigencia es decir, las causas penales incoadas a partir del 6 de diciembre del 15 quiere eso decir que en el momento actual y yo creo que todavía durante los próximos uno, dos, tres años seguirán siendo juzgados el grueso de causas incoadas con anterioridad a diciembre del 15 bien, pues para esas causas aunque sean sentenciadas ahora el régimen de recursos vigentes es el anterior es decir, el que estamos examinando para que se hagan una idea en la sala civil y penal del Tribunal Superior actualmente no ha entrado pues una decena más o menos de recursos de apelación del nuevo régimen de recursos quiere decir que todavía el grueso de impugnación va vía recursos de casación ante el Tribunal Supremo bueno, este en el régimen actual este régimen de recursos de casación convive con dos recursos para la unificación de doctrina y eso sí que están así definidos tanto en la ley que regula la responsabilidad penal del menor en el artículo 42.2 donde se define cuando es procedente la casación para la unificación de doctrina cuando regula o aplica un precepto respecto del que hay una contradicción entre varias sentencias o entre algunas sentencias las del Tribunal Supremo y en segundo lugar un segundo recurso de casación también para la unificación de doctrina en materia penitenciaria que de forma absolutamente asistemática se regula en la disposición adicional quinta punto octavo de la ley orgánica del poder judicial que es el precepto donde se ha llevado todo el régimen de recursos en materia de vigilancia penitenciaria bien pues actualmente este recurso para la unificación de doctrina está ahí y hay que decir que los términos de su justificación en qué supuestos se daría esta esta viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina como tampoco la disposición adicional quinta delimita el alcance de esa unificación de doctrina se fijó por un acuerdo no jurisdiccional de la sala segunda de 22 de julio del año 2004 por allí bien este sería el grupo el núcleo fuerte de competencias casacionales del tribunal supremo en el momento actual que queda el tribunal superior de justicia pues obviamente en materia de casación hoy por hoy el tribunal superior de justicia en esos procesos que se enjuician en primera instancia las audiencias y van directamente a casación del tribunal supremo el tribunal superior de justicia no tiene ninguna competencia tampoco funcional de tal forma que estamos muy lejos de llenar el horizonte constitucional de los tribunales superiores de justicia en esta materia la sala de lo civil y penal tiene competencias para la instrucción y conocimiento de causas contraforados conflictos de competencia que puedan aparecer entre órganos del ámbito territorial supra-provincial y para el conocimiento de los recursos de apelación contra las sentencias que se dicten en las audiencias en el procedimiento de jurado esta es una apelación que saben se instaura en el año 1995 en que se publica la ley del jurado y al mismo tiempo se reforman unos preceptos de la ley de enjuiciamiento criminal concretamente el artículo 846 bis de la A a la F bien este es un recurso contra las sentencias del jurado que tiene la etiqueta de apelación y así se busca o se explica en la exposición de motivos que ese es el objetivo pero en realidad en la medida que los hechos declarados probados por los jurados son intangibles al tribunal de apelación se le limita el reexamen de esos hechos más allá de los exactamente los mismos parámetros con los que funciona hoy la capacidad del tribunal supremo a la hora de la casación ordinaria o sea que en realidad este recurso de apelación contra las sentencias del jurado tiene un formato muy similar a la casación ordinaria que tiene el tribunal supremo con una paradoja y es que frente a la sentencia que en este régimen de recursos dicta del tribunal superior de justicia conociendo en apelación a su vez es admitida y cabe el recurso de casación ante el tribunal supremo exactamente por los mismos motivos lo cual no deja de ser no sé si una tercera instancia o si al menos un recurso de revisión de la labor revisoria que ha hecho la sala civil y penal del tribunal superior de justicia desde mi perspectiva y luego veremos una situación creo que debe ser superada las competencias de las audiencias en este contexto pues enjuician en primera y única instancia los causas por delitos grave y ven en apelación los recursos contra las sentencias del juez de instrucción en procedimiento por delitos leves y del juez de lo penal en causas por delitos de cinco o menos años de prisión bien con este panorama se identifican aquí algunas debilidades de este modelo de recurso a considerar luego al final en las propuestas de reordenación que se elevarán a la audiencia y la primera es que esta casación ordinaria ya lo apunté al inicio desborda ampliamente la función unificadora de tal forma que el tribunal supremo tiene arduo labor por delante cuando se espera de él que por la vía de la casación entre a realizar esa labor unificadora pero además que entre a verificar aspectos relacionados con la valoración probatoria llevada a cabo por los tribunales de instancia y además sobre el respeto a los derechos fundamentales que hemos visto también puede introducirse por esta vía de la casación en segundo lugar un escenario que también he analizado ya como necesitado de superación es el grado de recurso también de casación que se contempla contra las sentencias dictadas en apelación por los tribunales superiores de justicia en procedimientos de jurado parece elemental que sin cerrar el campo a la casación frente a esas sentencias parece lo razonable que se limitasen exclusivamente a la estricta aplicación del derecho penal sustantivo claro ese diseño de recursos con el que se acaba de exponer hay que reconocer que cierra la casación a dos terceras partes del grueso de delitos que se regulan en el código penal salvo que por la vía de la conexidad puedan llegar a conocimiento de la sala segunda pero lo que nos ha llevado ese escenario es a una realidad en la que hay un grueso un cuerpo importante de tipos penales para los cuales no contamos con ninguna posibilidad de unificación de derechos sino que tenemos tantos criterios como audiencias y no solo de audiencias sino de secciones y dentro de algunas audiencias incluso con aplicación discrepantes entre unas secciones y otras lógicamente este escenario y discrepancias aplicativas del derecho nos aleja de forma decisiva de los objetivos que al inicio habíamos marcado para lograr por esa labor unificadora que creo después de la reforma de la ley 41-2015 al menos se genera un escenario donde esa labor unificadora va a ser posible en la medida en que todo ese catálogo de delitos van a poder acceder ahora ya sí también al Tribunal Supremo por la vía de la casación bien ¿qué escenario impugnativo nos genera la ley 41-2015? siguiendo el mismo esquema de competencias Tribunal Supremo Tribunales Superiores y Audiencias en la nueva regulación el Tribunal Supremo vía casación va a conocer de los recursos de casación contra las sentencias que dictan los Tribunales Superiores de Justicia en primera y única instancia contra forados por tanto estas sentencias están excluidas las únicas en el sistema ordinario de enjuiciamiento están excluidas de la doble instancia van directamente en casación y además se recurren o son susceptibles de recurso en casación las sentencias que dictará a los Tribunales Superiores de Justicia resolviendo el recurso de apelación contra las sentencias de las audiencias claro y aquí este es un recurso que se mantiene a pesar de que lo es ya frente a una sentencia dictada en segundo grado por un Tribunal Superior en cambio en las posibilidades impugnativas se mantiene abierto todo el catálogo de motivos de recurso que se preveían que se prevén en la casación ordinaria es decir infracción de ley quebrantamiento de forma en sus dos variantes y además la infracción de derechos fundamentales claro en realidad este diseño sí que nos coloca ante un escenario de una prácticamente tercera instancia que aleja también el diseño constitucional de los Tribunales Superiores como culminación de las instancias dentro del ámbito de la respectiva comunidad autónoma uno aquí puede pensar las razones por las que al legislador le ha llevado a mantener todo ese amplio catálogo de motivos casacionales frente a sentencias que han sido ya revisadas en apelación en segundo grado por los Tribunales Superiores de Justicia si quieren luego hacemos alguna cábala pero a mí me da la impresión de que el legislador no se fía suficientemente de los Tribunales Superiores de Justicia y no se fía no por los integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia sino porque como veremos los Tribunales Superiores de Justicia en su configuración actual están muy lejos y no hablamos creo que en el Tribunal Superior de Justicia Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la situación la tenemos solventada de manera aceptable pero pensemos en los 17 Tribunales Superiores de Justicia con una configuración en la que hasta ahora la integración de sus miembros se ha reconocido como mérito específico únicamente el conocimiento del derecho civil propio quiere decirse con ello que si uno va haciendo una fotografía de cada Tribunal Superior de Justicia se da cuenta que la mayor parte de los Tribunales Superiores de Justicia están conformados por magistrados civilistas laboralistas y en algún caso administrativistas menos pero principalmente civilistas y laboralistas claro para ellos ya supone una desazón importante el tener que asumir esta competencia de revisión en segunda instancia de sentencias penales que son enjuiciadas en la primera instancia por magistrados penalistas de largo recorrido penal y que el escenario que genera esta doble instancia penal ante los Tribunales Superiores de Justicia no deja de ser yo creo producto de una cierta improvisación que obviamente ha de procurar ser corregida esperemos que más pronto que tarde y de hecho ha habido un primer intento pero que a mi juicio se ha quedado muy corto con el Real Decreto 229 de este año 2017 de 10 de marzo donde se crean algunas secciones de apelación penal en los Tribunales Superiores de Justicia precisamente Cataluña Madrid Andalucía y la Audiencia Nacional se crea la sala de apelación penal y se crea una plaza exclusivamente para la sala civil y penal de Valencia pero digo que se queda corto porque no llega a los demás Tribunales Superiores de Justicia donde las carencias ya no en planta que también sino en formación y en trayectoria de magistrados procedentes de la jurisdicción penal es clamorosa digo que puede ser esa una de las motivaciones que ha llevado al legislador a mantener todavía frente a esas sentencias dictadas en apelación un recurso de casación de amplio espectro exactamente con la misma dimensión que tiene la casación actualmente bien lo singular de esta reforma es que introduce de tiempo más que pasado como me ha dicho que tengo tiempo ilimitado bien espero no no abusar efectivamente bien creo que lo novedoso y voy a hacer hincapié en ello es la nueva casación que se introduce frente a las sentencias que dicta en segunda instancia las audiencias provinciales y aquí en la jurisdicción penal ocurre algo similar a lo que diseñaba la señora alegret para la jurisdicción civil donde la segunda instancia se culminaba en las audiencias de hecho en estos delitos en los procedimientos por delitos menos graves y en los leves la culminación de las instancias se produce también en penal en la audiencia y respecto de esos procedimientos el tribunal superior de justicia no culmina la instancia evidentemente no llegamos a satisfacer la previsión del artículo 95.2 del estatuto de autonomía pero no quiere decir que no que contradiga la previsión constitucional porque como decía la previsión del artículo 152.2 lo que dice es que las instancias se agotarán dentro del territorio bien para las sentencias que se conocen en la apelación por las audiencias que hasta ahora no tenían previsto ningún tipo de recurso eran firmes desde la misma fecha a partir de la vigencia de la ley 41.2015 y para esos procedimientos se admite una casación limitada y aquí sí que se opera una limitación exclusivamente al motivo primero del artículo 849.1 que es la infracción de precepto legal o norma jurídica de la misma naturaleza es decir sustantiva que sea determinante de la aplicación de la ley penal que es lo que dice el 849.1 pero el legislador no dice más no dice que sea una casación para la unificación de doctrina dice que se limitará como motivo único para la admisión a la infracción de precepto legal lo que sí añade es la reforma del 889 para permitir la inadmisión a trámite por providencia sucintamente motivada adoptada por unanimidad por falta de interés casacional y ahí es donde entra el acuerdo al que les he aludido antes de 9 de junio del año 2016 que tiene muchísima relevancia porque fija lo que haya de entenderse por infracción de ley es decir marca fundamentalmente es un mensaje a las partes pero también a la audiencia porque como dije antes encomienda a la audiencia la admisión o inadmisión ya vía preparación del recurso de casación le encomienda a la audiencia que haga de primer filtro de inadmisión de la casación por falta de interés casacional o cuando se pretenda la casación por esta vía por alegación de precepto distinto a la infracción de ley penal sustantiva digo que es un acuerdo de muchísima trascendencia dentro de la jurisdicción penal porque ahí se indica reproduce los términos del artículo 847 46 ter pero indica que los recursos articulados por el artículo 849 primero deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo o de una norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la ley penal hasta ahí reproduce el artículo 849.1 pero dice más debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales sin perjuicio de que puedan invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva claro estos términos del acuerdo no jurisdiccional de la sala segunda en la medida que excluye la vulneración de normas constitucionales como invocación posible dentro de este recurso de casación para la unificación de doctrina o por infracción de ley no deja de ser problemática porque el 852 sigue estando ahí y el 852 dice en todo caso el recurso de casación podrá invocarse en él la infracción de derechos fundamentales y en cualquier caso y el tribunal suprema a mí me consta que ha esgrimido criterios de especialidad legislativa y de cronología ley posterior que debe entenderse que deroga y es prioritaria a la ley anterior en la medida que el 852 se introduce en la reforma de 2003 y este nuevo formato de la casación lo es en el año 2015 dejan sin aplicar la previsión del artículo 852 pero la ley orgánica del 5.4 sigue estando ahí y tiene un rango y una cualificación legislativa que difícilmente puede pretenderse derogada por la modificación de una ley ordinaria como es la ley de enjuiciamiento criminal en fin esto abre seguramente un debate que probablemente llegue también al tribunal constitucional si por esta vía puede hurtarse por esta vía del recurso de casación por infracción de ley puede hurtarse o puede negarse la invocación de vulneración de preceptos constitucionales este artículo de 9 de junio del año pasado dice más no sólo limita la casación a la infracción de precepto penal sustantivo sino que además dice que los recursos deben tener interés casacional deberán ser inadmitidos por tanto los que carezcan de este interés entendiéndose que el recurso tiene interés casacional conforme a la exposición de motivos fíjense que aquí el tribunal supremo en su acuerdo no jurisdiccional importa las consideraciones del legislador que no se había atrevido a llevar al cuerpo normativo pero por esta vía del acuerdo no jurisdiccional el tribunal supremo lo introduce como filtro de admisión lo que el legislador había dicho podrá considerarse como interés casacional esos supuestos la sala segunda lo lleva vía acuerdo no jurisdiccional para integrar el interés casacional dice y aquí reproduce prácticamente los supuestos de la ley de enjuiciamiento civil cuando describe también el interés casacional referido cuando la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial en manera del tribunal supremo si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria en las audiencias y si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor siempre que en este último caso no existiera una doctrina jurisprudencial del tribunal supremo ya consolidada respecto a otras normas precedentes pero digámoslo así por esta vía se colma el vacío la laguna que el legislador nos atrevió a introducir en el articulado de la ley procesal lo comprometido es que el interés casacional que es legislador en el artículo 889 deja al juicio de admisión del tribunal supremo vía providencia sucintamente motivada y habiendo unanimidad del tribunal supremo el tribunal supremo reiteradamente y esto los que estáis en las audiencias estáis bregando con ello el tribunal supremo está diciendo que este primer filtro de verificación de que esta casación se interpone por infracción de ley penal sustantiva y solo por infracción de ley penal sustantiva y además que responde a estos patrones de interés casacional lo comprometido es que eso tenga que hacerlo las audiencias porque la previsión del legislador es que lo haga el tribunal supremo en una fase ulterior bien estos ahora tenemos cuatro modelos casacionales la ordinaria de ese amplio espectro la limitada contra las sentencias de las audiencias y las dos para la unificación de doctrina en el ámbito de la justicia de menores y en el ámbito de la vigilancia penitenciaria un escenario bastante disparatado la competencia del tribunal superior de justicia bien pues se mantienen las dos nucleares previas se incorporan los recursos de apelación contra sentencias de las audiencias que antes se limitaban al jurado y ahora se añaden las sentencias que se dicten en procedimiento sumario ordinario y PA aquí una crítica a esta reforma porque si uno va a la exposición de motivos se da cuenta que el legislador parece que lo único que ha querido llenar aquí es el vacío de la revisión de los fallos en primera y única instancia de las audiencias para colmar las exigencias que proceden de los pactos internacionales de tal forma que hoy en el artículo 846 ter se describen las resoluciones recurribles en apelación ante los tribunales superiores de justicia y se limitan a los autos definitivos por falta de jurisdicción o sobreseguimiento libre y a las sentencias que dicten los tribunales superiores perdón y a las sentencias que dicten las audiencias claro aquí la clave es esta nueva regulación de la doble instancia se limita es un supuesto de números clausus de admitir la apelación solamente frente a esas dos resoluciones autos definitivos y sentencias definitivas dictadas por las audiencias o esa segunda instancia tiene un abanico de posibilidades impugnativas mayores y me estoy refiriendo ahora a toda otra serie de decisiones interlocutorias que dictan las audiencias en el itinerario de un proceso y que tienen intensa relación con la sentencia y me estoy refiriendo a las decisiones que se adopten en materia de cautelares y las decisiones que adopten las sentencias en ejecución de las sentencias que han sido potencialmente recurridas en apelación ante los tribunales superiores de justicia y como el legislador no despeja qué modelo de apelación está generando insisto en que si uno acude a la exposición de motivos parece que el tribunal superior de justicia haya de conocer sólo y exclusivamente de la apelación contra autos definitivos y contra sentencias definitivas bueno pues la verdad es que ese escenario regulativo nos ha colocado en una posición comprometida y yo recientemente en una actividad en la que he asistido de formación en el consejo donde acudían compañeros magistrados de los tribunales distintos tribunales superiores y de audiencias lo que he verificado es que hay dos modelos de lectura de este sistema de apelación unos que sostienen que la apelación lo es exclusivamente en los estrictos términos del artículo 846 ter y otros que damos una potencialidad más amplia a este recurso de apelación y venimos admitiendo y en el tribunal superior de justicia en cataluña se viene haciendo así ya en las apelaciones de jurado admitimos la apelación ante el tribunal superior de justicia en materia de cautelares y también en materia de recursos contra resoluciones en materia de ejecución pero insisto que es un formato impugnativo que no todos los tribunales superiores de justicia admiten y hoy hay tribunales que solamente admiten esta apelación frente a autos definitivos y frente a sentencias y los recursos que se interponen o se intentan contra autos de prisión de las audiencias o prórrogas de medidas cautelares se inadmite de plano porque funcionalmente no se reconoce competencia para su resolución creo que este es un escenario de articulación y unificación obligada bien las debilidades y ya antes de terminar que esto se está haciendo verdad no sé si es insoportable pero termino 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 en breve bueno las carencias de este formato las he ido anticipando ya por un lado los tribunales superiores de justicia no tienen ni planta ni configuración idónea para dar la respuesta que se espera de ellos en este nuevo formato de la apelación penal generalizada la casación ordinaria con el amplio espectro que hemos visto en realidad no responde a la exigencia o a la función unificadora que se espera del tribunal supremo tiene más connotaciones de revisión propias de una segunda o tercera instancia la casación limitada pues en sus contornos no está suficientemente definida por el legislador y eso ha obligado a fijar vía acuerdo no jurisdiccional extremos claves para la viabilidad del modelo no se precisa el alcance de la doble instancia como he dicho y finalmente se cierra sin justificación la doble instancia frente a las sentencias dictadas por los tribunales superiores contraforados propuestas de reformulación la primera presupuesto de las demás potenciación y dotación suficiente de los tribunales superiores de justicia pero no sólo en el plano en el ámbito de la planta judicial y cualificación de sus magistrados en el ámbito de la jurisdicción penal sino también en infraestructura los tribunales superiores de justicia hoy no tienen la mínima infraestructura para soportar la potencial carga de actividad que les va a llegar vía recursos de apelación aún en el modelo de números clausus de apelación penal los cálculos para el tribunal superior de justicia de cataluña en una cuando temporalmente esté regularizado este nuevo sistema de recursos pues se calculaba del entorno de los novecientos o mil recursos de apelación frente a sentencias de las dieciséis secciones penales que tienen las cuatro audiencias provinciales del ámbito del tribunal superior por tanto prioritario su reforzamiento en segundo lugar la limitación de la casación a la estricta función unificadora es urgente un modelo único el escenario actual además de confuso y en el caso de la casación ordinaria retrasar indebidamente la firmeza de las sentencias está muy alejado de generar un escenario idóneo para que el tribunal supremo cumpla esa función unificadora sería deseable una descripción más precisa del interés casacional y sobre todo de los de la naturaleza del precepto que justifique la unificación que se defina el modelo si lo único que va a permitir y autorizar la unificación es la vulneración del precepto penal sustantivo que se reformule la redacción del artículo 5.4 de la ley orgánica y también el 852 de la ley de enjuiciamiento criminal y así todos los órganos con jurisdicción cumpliríamos su papel constitucional los de apelación culminando la instancia y reexaminando la sentencia sobre todo las condenatorias el tribunal supremo su función de cúspide unificadora y el tribunal constitucional también en materia de garantías como última instancia en esta materia creo que debería clarificarse la extensión de la apelación a todas las decisiones incidentales de las audiencias y esa es una perspectiva y visión particularizada mía creo que no tiene ningún sentido que las sentencias de las audiencias admitan apelación y las resoluciones interlocutorias en materias tan sensibles como la libertad personal no admitan un juicio revisorio por un tribunal superior sin que eso tenga que ver con la doble instancia admitiendo que eso no forma parte del derecho a la doble instancia y finalmente creo que debería dotarse también esa doble instancia frente a las sentencias de los tribunales superiores de justicia en causas contraforados decía antes que no hay justificación que lo impida de hecho dentro de los propios tribunales superiores se crean estas secciones o salas de apelación con una competencia específica que ninguna dificultad habría de tener en asumir competencias revisorias vía apelación frente a las sentencias que pueda dictar la sala civil y penal en las causas contraforados bien y aquí finalizo ya mi exposición pidiendo disculpas por el exceso en tiempo gracias 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 Gracias.